Vos y yo, predestinados Los dioses ya sabían el desenlace Vos y yo, hipnotizados Los dioses ya sabían nuestro destino Quédate un rato más No te vayas de mí Quédate junto a mí Dando vueltas en mi casa Busco excusas para llamarte No sé qué ha pasado con mi vida Nunca pude olvidarte Por favor, no rompas el cristal Que hay en mí Vos y yo, enamorados Los dioses ya sabían el desenlace Vos y yo, del mismo lado Los dioses ya sabían nuestro destino Dando vueltas en mi casa Busco excusas para llamarte No sé qué ha pasado con mi vida Nunca pude olvidarte Por favor, no rompas el cristal El cristal que hay en mí El cristal que hay en mí Vos y yo, predestinados No rompas el cristal que hay en mí 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 No rompas el cristal que hay en mí